El viaje acaba aquí. El señor de Roca Negra ha desaparecido. Su sonrisa promete que hay cosas por venir. ¿Hallarás fuerzas para restaurar el tercer reino? ¿O serán tus hermanos quienes resurgirán? El señor de Roca Negra ha desaparecido y todo porque se le ocurrió meterse con la muerte. ¡Habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2. Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Permítanme, déjenme checar el audio. Es que, ¿saben? Como formaté la computadora, se me resetearon todas las opciones de audio que yo tenía en todos los juegos ya preestablecida. Y por eso han estado escuchando el audio un poquito extraño últimamente en los juegos. Pero como sea, creo que ya todo está bien. Ahora tengo que salir de este sitio porque ya derroté a Samael. Ah, en eso nos quedamos en el episodio anterior. En que derroté a Samael, el rey de los demonios. Y nada, ahora tengo que venir hacia acá. ¿Un viaje rápido? ¿Quieres viajar rápido al destino especificado? ¡Claro que por supuesto! ¡Que por supuesto que yes! Sacamos el caballo. ¡Ay! ¡Qué viaje tan largo! Padre Cuervo, pues ya puedes entrar en el Pozo de las Almas. Pero si tomas ese camino, no habrá retorno posible. Si he llegado tan lejos, no voy a retroceder ahora. Cuidado, jinete de la muerte. Una oscura presencia guarda el pozo y en él pululan las semillas de la corrupción. ¡Pululan! ¿El Pozo está corrupto? Sí, pero no de la forma anónima que has visto hasta ahora. La corrupción ha elegido un campeón. Una voz para lanzar su desafío. Entonces acabaré con esto. Aquí y ahora. Recuerda lo que has aprendido, jinete. La corrupción es el fin de todas las cosas. Incluso la muerte. ¿Qué? Ya esto es el final. Es el final de los finales, señores. No quería yo. No me lo esperaba. Pero hoy, al parecer, es el final de Darksiders 2. Ponemos las dos puertas para abrir el Pozo de las Almas. Nada más que chulada, ¿eh? Este juego es una lástima que haya quebrado la empresa que lo hizo. Porque está bastante épico. Espero que quien lo compró se le ocurra hacer la tercera parte porque la historia está buenísima y el juego está todavía mejor. ¡Uy! Ya se abrió la puerta. Y adentro me está esperando la corrupción en persona. Pero antes de ir... Antes de ir con la corrupción en persona... ¿Saben? Hay algo que quiero hacer. Porque no tengo vida ni nada. Y necesito urgentemente... Pero así, urgentemente... Necesito algunas pociones, ¿saben? Así que voy a hacer un corte en el video mientras voy de compras. Y regresamos. ¡Listo! Creo que ya conseguí todo lo que necesito. Tengo... Cinco pociones de curación y cinco de... Maná, o no sé cómo se llama la barra azul. Y ya estoy listo para entrar al Pozo de las Almas. Pero creo que no es por aquí, ¿eh? No, si es por aquí. ¿Cómo carajos no va a ser por aquí? ¿Cómo carajos? No, el Pozo de las Almas. Se supone que aquí me está esperando... El último... De los últimos. ¿Que quién es? O... Bueno, estamos a punto de averiguarlo. No comamos ansias, por favor. No comamos ansias. ¿Hola? Absalom. Él es Absalom. ¡Muy bien! Que comience la batalla, entonces. Dos guadañas. Espero... No me acuerdo si este es el final de los finales, pero... Según yo creo que sí, ¿eh? Según yo creo que sí. ¡Uy! ¡Uy! Esquivamos, esquivamos. ¡Uy! Bien hecho. Bien hecho, muerte. Puros críticos, puros críticos. ¡Ah! ¡Oh! Eso... Tengo que ver bien qué es lo que hace Absalom, porque... No recuerdo muy bien cuáles son sus ataques ni nada de eso. ¡Uy! Ve nada más. ¡Pero qué poder! ¡Pero qué poder, Absalom! ¿Se nota que eres? ¿Se nota que eres un Nephilim, eh? ¡Se nota que eres un Nephilim de raza pura! ¡Tómela! ¡En la carota! ¡Oh, qué pasó! ¡Oh, qué pasó! ¡Es el único que me ha aguantado un guamazo de esos, eh! ¡Pero qué tranquiza me está dando! ¡Levántate, muerte! ¡Tú tienes que poder! ¡No te dejes nada más intimidar porque... Porque está grandote y musculoso. Tú estás chiquito y musculoso y es prácticamente lo mismo. Y ya se cubre. Antes no se cubría. Ahora ya se cubre. ¡Uf! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Uy! Es la primera vez que esquivo ese ataque. Y me siento feliz. ¡Vámonos! 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 ¡Bien! Creo que ya le estoy agarrando... ¡Ups! ¡Perdón! ¡Uh, perdón por eso! Creo que ya le estaba agarrando la onda, pero de pronto salió ese... ¡Uh! ¡Uh, nada más! ¡Ve nada más! Guamazo tras guamazo tras guamazo tras guamazo tras guamazo. ¡Lo agarramos! ¡Y esta vez sí no te escapas, eh! ¡Y esta vez sí no te escapas! ¡Ve nada más! ¡Hasta las cinemáticas de este mundo! ¡Se lucieron completamente! ¡Sí, pago! ¡Se la golpea! ¡Sufre, Absalón! Ya se hizo chiquito, creo. Se hizo más chiquito. A ver, pégame si quieres. Pégame si te crees lo suficientemente. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué era eso? No sé qué era eso, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué me está...? ¿Qué me está pasando? ¡Uy! Pégale, pégale, pégale. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Aquí viene una cosa que no sé qué sea. ¡Ah! ¿Pero cómo carajos voy a esquivar eso? Bueno, como sea. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Pégale, pégale! ¡Golpea! ¡Carajo! ¡Otra poción! ¡Ya! ¡Basta! Al cabo tengo un montón de pociones y... Y yo con eso me siento conforme, ¿no? Con que tengo... Por eso estoy tan confiado porque como tengo un montón de pociones... ¡Ups! ¿Qué es eso? ¡Ups! ¿Qué es eso? No sé qué sea, pero... ¡Se ve malo! ¡Se ve malo! ¿Sí me zafé? Por favor, dime que sí me zafé. No. Me alcanzó a agarrar. Y me está metiendo una tremenda macaniza. Tremenda macaniza. Otra poción. ¡Híjole! Me confié demasiado, ¿eh? Todo por andar de confiado. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero qué carajos! ¡Pero qué carajos! No. Hay que esquivar mejor. Vamos a ponernos a la defensiva otra vez como al comienzo. Es que me confié, ¿saben? Lo vi con poca vida. Y me confié. ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Me lleva la tostada! A ver. ¡Záfate! 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 ¡Sí me zafo, eh! ¡Sí me zafo! Ahora estoy más lejos. Bien. ¡Adiós! ¡Te mueres! ¡Te mueres porque te me mueres, Absalom! Ya se le acabó. El tiempo. Espero. ¿Qué pasó? Pero ya se había quedado sin vida. No me digan que... No me digan que va a aguantar otra buena tranquiza. Ya me convertí en el cegador de las almas. Ya... Ya cuando muerte se transforma en el cegador de las almas ya no hay nada que hacer contra él. Pobrecito de Absalom. Te compadezco, amigo mío. ¡Ve nomás! ¡Ve nada más! Había luz en su interior. A pesar de la corrupción, había luz en su interior. Literalmente. Y sangras y sangras. Toma mi mano. Una vez más, hermano. No, ni más. No, ni más. Soy la muerte. A mí no me engañas con ese truco. He visto muchas películas. Suficientes como para saber que nunca le tienes que dar la mano al final al malo de los malotes. El pozo de las almas. ¡Uy! ¿Se acabó? Está cansado, muerte. Está devastado y triste porque el último de los nefilinos sea Absalom. He matado a Absalom. Detenido la corrupción. Y por fin estoy en el pozo de las almas. Sin saber qué debo hacer ahora. Es muy sencillo. Aunque muy complicado. No estoy de humor para hacerte hijos, padre cuervo. Puedes usar el poder del pozo para restablecer el reino de los hombres o puedes resucitar a los nefilim y has de saber que una opción condena por siempre a la otra. ¡Qué desgracia! Mi hermano Guerra. Le protegería ante todo. Devolver a los hombres a la tierra requerirá sacrificio. Sacrificar las almas de los nefilim para resucitar a los hombres. Es la ley de equivalencia de intercambio según Fullmetal Alchemist. A ver, ¿y su cara? Yo nunca he visto su cara. O no la recuerdo. Así de la muerte vino la vida. Y volvieron a sembrarse las semillas de la humanidad. Mas el viaje de muerte no había acabado. En la devastada tierra, su hermano Guerra había matado al destructor. ¡Te perseguí! ¡Caerá la ciudad blanca! ¡El consejo! ¡Y los demás también! ¿Vas a emprender esta guerra solo? No. Solo no. Guerra había matado al destructor, señor. Y convocado a los jinetes del apocalipsis. Y los jinetes siempre han de ser cuatro. ¡Uy! ¡Mira nada más! ¡Qué historia, señores! ¡Qué historia! Para los que no entendieron, mientras la muerte hacía eso de sacrificarse y sacrificar a los nefilim para resucitar a los humanos, Guerra estaba mientras tanto en la tierra peleando y todo ese asunto. Y él rompió el séptimo sello, el último sello del apocalipsis que faltaba para que los cuatro jinetes, o sea, los otros tres que faltaban pudieran descender a la tierra libres, sin culpa ni nada. Y eso se suponía que debía ser el juego de Darksiders 3, pero como ya se los he dicho, la empresa que hizo este juego se fue a la quiebra. Así que, ni modo, esperaremos hasta que haya un valiente que se le ocurra sacar la parte 3. Por lo pronto, no saben qué agradecido estoy con todos ustedes que se han quedado hasta este momento del video y que han visto toda la serie de Darksiders de principio a fin, o aunque hayas empezado desde la mitad para acá. Yo sé que esta serie, para los que les gusta, para los que se tomaron la molestia de verla, les gustó a la mayoría, porque es un juego bastante bueno y estoy muy agradecido por ustedes que han seguido esta serie hasta su final. Y pues nada, no me queda más que despedir la serie. Ni modo, ni modo. Ha de salir otro juego que supla este grande título de Darksiders 2. No se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. De nuevo, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Ciao!